te voy a compartir un secreto de la abuela de cómo se bañaba ella y nunca se enfermaba así como lo escuchas pues hacía lo siguiente pues utilizaba ella eucalipto ya que éste tiene múltiples beneficios para la salud que ahora te voy a dar a conocer y es importante que todos sepan como sabemos aparte de por el higiene la ducha te ayuda a liberar de toda la tensión acumulada refrescarte y empezar un buen día pues ahora imagínate utilizando eucalipto con un aroma dulce como si de un espacio tratara y lo único que hacía era poner unas ramitas de eucaliptos amarradas a la regadera que por si no lo sabías esta es una planta con beneficios medicinales un ejemplo te ayuda a eliminar la congestión nasal reduce las inflamaciones del pecho o infecciones bronquiales tiene un efecto relajante te ayuda a aliviar el estrés alivia síntomas del reumatismo acelera el proceso de la cicatrización además alivia infecciones urinarias ya que inhibe la reproducción de bacterias elimina toxinas y mejora las buenas vibraciones además de que te ayuda a combatir alergias así que poner de esta manera el eucalipto provocará la liberación de aceites esenciales que tiene la planta acentuando su olor y activa los efectos curativos de los que te estaba mencionando puedes mantener las ramas de eucalipto sin que pierdan efecto durante un mes aproximadamente incluso no solamente puedes tenerlo en la regadera lo puedes tener también en las habitaciones algunas ramitas en la cocina sala comedor incluso en la terraza o en el patio esto te aseguro que traerá grandes beneficios para tu salud para tu salud